Bueno, indudablemente Colombia ha pasado un nivel en sus relaciones internacionales muy superior. Hoy está, digamos, en el centro de las relaciones que toman decisiones en el mundo. Nos consultan, podemos participar, tenemos mucho que decir. Nuestra propia experiencia en la violencia desde hace tantas décadas y nuestra experiencia en salir de la violencia, que viene también desde hace varias décadas, nos permite enseñar en un mundo que cada vez está más en guerra. Y esa es la importancia de Colombia en este momento, por eso suena, por eso es invitada, por eso nos escuchan, que es lo importante. Nuestra voz tiene un sentido y es la propia historia de Colombia en un mundo que se deshace y que hay que tratar de reconstruir desde el punto de vista del derecho internacional, de los valores democráticos, de la paz, porque es la última oportunidad que tenemos para superar el principal problema de todos y es el cambio químico, la atmósfera que nos puede exterminar. Entonces, para allá vamos, el siguiente paso es que asumimos la copresidencia y presidencia, la CELAC, que es la Unión de toda América Latina, y con Dinamarca vamos a construir un equipo para la próxima reunión el año entrante de América Latina y de Europa, que tiene que girar alrededor de una agenda concreta de superación de la crisis climática de las guerras. Y ese es el camino que tenemos, ahora vendrá la COP16 de la biodiversidad, que se realizará en Colombia. Los gobiernos de todo el mundo van a llegar allí, de delegaciones, de expertos, de periodísticos, etc. Y precisamente Colombia es la potencia de la biodiversidad, entonces va a ser una oportunidad muy linda.